El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum concluyeron las giras conjuntas por el país que emprendieron desde hace unas semanas. Esta es la información. El presidente López Obrador realizó su última gira por Nuevo León como titular del Ejecutivo Federal junto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Realizaron un balance de esta gira conjunta y la calificaron como una transición histórica. Sheinbaum Pardo destacó que a partir del 1 de octubre inicia el segundo piso de la Cuarta Transformación. El día de hoy cerramos esta gira que yo llamo histórica con el presidente. Es una transición entre el gobierno del presidente que está cerrando un ciclo y el segundo piso de la Cuarta Transformación que va a iniciar a partir del 1 de octubre. Vamos a seguir viajando con el presidente porque ya me invitó a que vayamos a las inauguraciones que tiene en este periodo. López Obrador agradeció al pueblo regiomontano por recibirlo y por haber contribuido a la Cuarta Transformación. Es una transición terza como no se había visto en muchos años porque pasaba la elección presidencial, se mantenía el presidente constitucional, había presidente electo, pero no se veían y no se ponían de acuerdo y no se le daba continuidad a las obras que estaban en proceso o a los planes de desarrollo. La visita del presidente fue para dar un informe de evaluación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual según datos del gobierno federal ha ayudado a salir de la pobreza a 100 mil mexicanos al mes. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y por cierto, durante la visita del presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum a Cañadas de Obregón en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro recibió abucheos durante su participación en dicho evento, por lo que el presidente y la presidenta electa tuvieron que salir en su defensa. Así se vivió el momento. Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. ¿Quién está de acuerdo que hable el gobernador de Jalisco? Yo sí. Adelante, gobernador. Yo también estoy de acuerdo que todos nos escuchemos, todos.